Bueno, buenas tardes. Deseo hacer la denuncia porque el día de ayer en horas de la madrugada surgió un mal procedimiento por uniformados. Mi madre estaba en un sitio en la calle, para ser más exactos, en la calle 28 con transversal 15. Estaban pues en una reunión familiar, estaban tomando, la policía pues llega al lugar de los hechos. Mi madre tiene una situación legal que hace un tiempo pues ella tuvo antecedentes, ella ya incluso ese tema está pues solucionado, resuelto por falta de material probatorio y pues ellos se ensañan con ella al ver que pues en el momento de ellos hacer el procedimiento, piden la cédula, ven que ella tiene antecedentes, se ensañan con eso. En el lugar de los hechos estaba mi hermano, un chico de 15 años y pues al ver que la policía se está ensañando con mi madre pues él también procede a como a intervenir y finalmente ellos proceden a llevarlos para el CAI, para ser más exactos, el CAI del INTRA. Llegando allá pues mi hermano ya después cuando nosotros llegamos al lugar de los hechos ya esta mañana, él nos indica que en el lugar de, en la estación pues ellos quitan, desconectan las cámaras, agreden a mi madre y a mi hermano y pues claro obviamente una madre por sus hijos es capaz de, perdónenme la expresión, de alocarse y pues obviamente ella ve que están golpeando muy feo a su hijo y pues ella también agrede pues con palabras a los uniformados, entonces ellos de una vez empiezan a golpearlos a los dos, mi hermano pues por fuentes ya internas sabemos que está hospitalizado, que va a ingresar a cirugía, pero realmente no sabemos nada, no nos dan información de absolutamente nada de él, ni de mi madre tampoco, no sabemos absolutamente nada de ellos, necesitamos que por favor la Defensoría del Pueblo nos colabore y nos ayuden para que aunque sea de la estación nos digan qué está pasando con mi mamá, qué es el debido proceso, ellos hicieron un proceso que realmente no está ajustado a la norma y pues queremos es que por favor por medio de esta denuncia nos colaboren, nos ayuden para que nos den información tanto como de mi madre como de mi hermano sobre todo mi hermano porque es un niño de 15 años en el hospital, él está custodiado en el hospital, ya fuimos, yo directamente fui a preguntar por él, tanto como es de los vigilantes en adelante, no nos dan información de absolutamente nada, allá prácticamente yo pregunté por nombre propio del chico y ni aún así ellos según ellos no saben absolutamente nada, sin embargo después de que el vigilante ve que yo me pongo un poco como intensa con el tema de tener información de mi hermano, él dice no, es que él está en observación pero él está bien, va a entrar a cirugía pero él está bien, pero realmente no tenemos información de absolutamente nada con el tema de mi hermano, recalco más el de mi hermano, ¿por qué? porque es un niño menor de edad, tiene apenas 15 años, mi madre está en estos momentos detenida, pues tenemos información que está en la estación Vía Ciribana, pero realmente no sabemos de ninguno de los dos, no tenemos información. Algunas personas pues manifestaban que al parecer también presentaba varias lesiones debido a los golpes o a las, sí sé, a los golpes que pudo haber recibido en el momento. Sí señora, mi madre también está muy lesionada, tiene varios hematomas en la cabeza y pues realmente hasta el momento nosotros no sabemos si a ella sí hicieron el debido proceso de llevar la medicina legal a que la revisaran, nada, no tenemos información de absolutamente nada, nada, es nada. O sea, queremos que por favor, por este medio nos colaboren, nos ayuden para que nos den información y cuál es el procedimiento que realmente ellos han hecho con estas dos personas. Ellos se encontraban en una casa de familia, en una reunión familiar, dice usted, ¿cómo llega la policía hasta allá? Bueno, tenemos información de que realmente no estaban ni en un establecimiento público ni tampoco en una casa. Estaban comprando licor, sí, de un bar, pero ellos estaban posteriormente, pues literalmente en la calle. ¿Ellos tienen uno de los controles normales que hacen las autoridades? ¿Fue donde pudieron evidenciar los antecedentes de ella? Sí señora. Su mamá en muchas ocasiones ha venido trabajando precisamente con las autoridades en otros procedimientos donde ellos mismos en reiteradas ocasiones le han pedido apoyo para poder realizar, pues algunos resultados de la Policía Nacional. Claro que sí. Incluso también, ella está en un programa, incluso mi mamá, Cirleya Larcón, ella es muy reconocida en los medios también porque está en un programa de segundas oportunidades. Está tratando de rehacer su vida. ¿Por qué? Porque en su momento sí tuvo sus inconvenientes legales, pero ella en ese momento está en un programa de segundas oportunidades. Está demostrándole a la sociedad que ella puede ser una mejor persona y lo ha demostrado. ¿Ella ha venido haciendo incluso alguna labor social, trabajo social con las comunidades de algunos sectores del municipio de Yopal? Claro que sí, sí señora. En el sector de Llanolindo, Villanariño y La Bendición. A pesar de eso, en el momento ella de pronto le manifestó precisamente el trabajo que en muchas ocasiones ha desarrollado, no solo con las comunidades, sino en alguna ocasión también con algunos uniformados. Sí señora. ¿No le manifestó eso a las autoridades, quizás para que ellos entendieran, no de pronto la escucharon en su momento? No, ellos en el momento estaban demasiado ensañados con ellos dos, con mi madre y mi hermano, que a ellos no les interesó y simplemente omitieron ese pedazo donde ella también ha colaborado con las autoridades, donde ella también ha tratado y ha sido una buena persona en este tiempo y ha colaborado con ellos. Ella quiere realmente un cambio por sus hijos y por su familia. Pues nos contaba alguna vez en una entrevista que quería retomar una vida nueva para poderle brindar un mejor futuro a sus hijos. Claro que sí, siempre esa fue la motivación de ella, de sus hijos, incluso también en muchas entrevistas lo dijo y lo ha recalcado conmigo, porque realmente nosotras éramos muy distanciadas gracias a ese cambio también que ella ha generado en su vida, no solamente por sus hijos sino por su familia, porque en mucho tiempo había sido señalada, pero pues ella dijo, yo quiero cambiar, lo voy a hacer y lo ha logrado realmente. El temor de ustedes es precisamente que se tome esto como para vincularla en algunos casos y dar resultados como lo acostumbran en muchas ocasiones las autoridades. Claro, realmente por eso hicimos este procedimiento de acudir a los medios, porque sabemos que ella ha tenido sus problemas y pues también eso puede darse a pie para que ellos aprovechen y la puedan perjudicar también después. Su hermano nos dice que tiene 15 años, no han podido a través de alguna otra entidad de ustedes solicitar que les brinden pues esa información, ya que él es menor de edad y ustedes como familia pues tienen todo el derecho de saber en qué condiciones se encuentran en el hospital. No, realmente lo poco que sabemos es por fuentes internas del hospital que nos dijeron, no, el chico va a ingresar a cirugía, no sabemos qué tipo de procedimiento, no sabemos por qué, si tenemos hasta cierto punto que tiene fractura, aparte de eso pues internamente nos dicen que no pueden darnos más información porque él está custodiado. ¿Esperan ustedes que la Defensoría del Pueblo, que pues todas las organizaciones que velan por la seguridad de las personas que han estado pues inmersas en algunos hechos y que hoy quieren construir un nuevo camino, los apoyen, los ayuden para poder verificar qué es lo que está sucediendo? Claro que sí, yo les pido que por favor nos colaboren, nos ayuden a investigar bien esto, que nos den información sobre todo, lo que más nos tienen preocupados es eso, la información que no nos quieren decir cómo está mi hermano, mi mamá tampoco porque pues hasta dónde sabemos, ella está bastante maltratada, no sabemos si ella fue ya tratada por un médico, no sabemos si ya la llevaron al hospital, no sabemos absolutamente nada de ella tampoco y sobre todo el menor de edad, él es un menor de edad y queremos que por lo menos a nosotras que somos sus hermanas nos den información de él. ¿Solicitarán ustedes apoyo mediante algún oficio a la Defensoría del Pueblo? Si es necesario y hasta el momento y por este medio no nos escuchan, no nos ayudan, nos toca, lo hacemos. ¿Qué es decirle al coronel de la policía que ha venido pues mostrando un trabajo de tratar de acercarse un poco a las comunidades frente pues a esta situación que está viviendo ustedes hoy como familia y pues también con las directrices que tienen del Gobierno Nacional precisamente de fortalecer diálogos de paz? Bueno, yo al coronel le pido que por favor se ponga la mano en el corazón y de verdad mire y si él que desea haga un seguimiento del cambio tan brusco y tan buena obra que mi madre ha tenido y que realmente también se ponga la mano en el corazón y diga ¿Cómo? ¿Por qué ellos lesionaron a mi hermano así de esa manera? Y que nos colabore, que nos ayude por favor porque realmente estamos muy, muy desesperados por ese tema. Los contados ustedes, tramicrófonos, que incluso su mamá ya inició una demanda en contra del Estado por el tiempo que estuvo vinculada al proceso, incluso casa por cárcel, pero que nunca lograron demostrar unas pruebas contundentes para poder dar continuidad a lo que la tenían inmersa en ese, por los delitos que la acosaron. Sí señora, ella tuvo domiciliaria por siete años y medio y ya la sentencia salió hace casi cuatro o cinco meses a favor de ella en las que el Estado nunca pudo probar que realmente sí era culpable y ella ya está iniciando el proceso para que haya una indemnización.